Bienvenidos a Relatos y Relajo, el podcast tijuanense donde nosotros, sus amigos, Iván Valle y Luis Alfredo contaremos leyendas, historias de temas actuales, paranormales, bizarras y cómicas, dando nuestro punto de vista ácido que nadie nos pidió, pero aquí estamos. Otro episodio más, otro podcast más. Ya superamos el año, ¿verdad? Ni siquiera dijimos, ah, mira el aniversario. O es este, güey. No, no, todavía nos faltan dos más, güey. Ah, ¿se lo va a hacer con el 52? Sí. Ah, con eso entonces. Bueno, no, no, llegamos al 52 porque tuvimos ahí una caída del servidor del sistema. Se mohó. Ah, no, este, por el tema del, ¿cómo se llamaba esta madre? El, del COVID 3.0. Sí, Omicron, ¿no? Omicron, Omicron, sí, el, el, el Transformer. Simón. Este, que tomamos la precaución ahí en alejarnos un poquito. Uh-huh. Pero, ya es un, en dos semanas más. Loca. De, 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 en dos viernes más, tenemos, este, un aniversario de relatos y relajo, güey. ¿Qué loco, no? Simón. Fíjate que cuando me, de una semana estuve pensando en eso. Simón. De que, dije, no mames, ya viene el, le viene el aniversario, viene el aniversario. Y, de hecho, pues, acaba de pasar la, saludos ahí a los de Casomiso, con su fiesta del episodio número 100. De hecho, sí, cierto, cumplieron, ajá, el episodio 100. Y. Felicidades. Y, dije, no mames, es que, pues, ya vamos para un año. Pero, desde que empecé, el, empezamos, bueno, empezamos el podcast. Simón. Y dije, oye, el día que llegamos a un año y todo el pedo, o sea, lo veía muy lejano. Simón. Y, ahorita me acuerdo totalmente de cómo empezamos a grabar, güey. Ta, 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 ta. El pre-proyecto de Relatos y Relajo, güey. Cómo lo hicimos y, y la manera en que, pues, también la gente nos ha dicho cómo hemos evolucionado con el, con los temas. Muchas gracias, de antemano, del aniversario, por todos los que nos han seguido desde el inicio de los tiempos. Correcto. ¿Cómo se dice eso? El inicio, güey Pero en el éxodo Ah, el génesis Génesis, sí Fue algo que no me aprendí, güey Mientras iba a Catecismo era la Biblia, güey Es como que no me aprendí el orden No, ni yo, güey Pero el génesis De R y R Relatos y Relajos Y, ¿no? Oye Pues... Ampersand Ampersand, hay que decirle, el Ampersand Y, pues Este tema es algo Que no quiero que le pase a Relatos y Relajos O sea, que muera Y reviva, mejor que siga continuo Con la vida hasta que nos los dé Pero es lo que los más famosos siempre hacen, güey Se separan y se reencuentran Sí, güey, pero... Está muy joven Todavía, güey, güey Bueno, eso sí De hecho, tenía curiosidad este tema porque le traía ganas Me gusta Te quieres chingar una muerte Imagínate, güey, ese pedo Hay gente que sí lo hace Sí, no, no vamos a hablar de necrofilia el día de hoy Ni todas esas fetiches Ni quinquiladas Ni parafilia Sí, mona Sí, no, no mames No Pero sí es... Va relacionado, ¿no? No, porque no tiene contenido sexual, güey Ah, no Espero que no Yo pensé que gritaban Ah, de placer, güey Qué loco No sé, no había puesto a pensar en eso Ok, voy a chupar todo lo dentro de la cabeza ¿Se refiere al cerebro? ¿O a la de abajo? No entiendo, güey Pero llegó el momento de hablar de los muertos vivientes Yeah O mejor conocidos como... Zombies Zombies In your head Diría... A ver, Crumbie Bueno, Denise Que en Pascense Sí Que era... No, Dolores Dolores Ahí voy a elegir, Denise ¿Dolores qué es? Esa es la de Belano Sí, güey Mala mi corazón Ajá, esa de ella es Denise Denise o Brian, no acuerdo No me acuerdo, güey Ay, tampoco Pero sí Sí, la de los... La de los zombies No, güey La de los cranberries Las cranberries Con la canción zombie Los zombies son los que canta la de Times of the Seasons Ajá En los sesentas Que yo acabo de venir a San Diego hace tres meses Pero bueno, empezamos, ¿no? Con lo que corresponde Este... ¿Qué es un zombie? A ver, clase ¿Quién levanta la mano? Nah Reúnense en grupos, después discútanlo, ¿no? Discútanlo y ahorita van a hacer una presentación por grupo, ¿no? No Los zombies a lo que sea, Alfredo Ajá Es una práctica En base de la religión Y magia vudú Ok En cómo mantener a un muerto con vida Pero esto con el fin de que te obedezca A huevo, güey O sea, porque... Tener un títere Ajá Un títere mágico muerto, güey Ajá El TMM Ajá Ok Eso es a lo que leí Sí Y se puede realizar mediante un pepino Hmm Y no va por el culo para levantarse No, eso es para la memoria Ajá Sí Que nunca se olvida No mames, güey Le pasó a este güey y... ¿A esa cuerda? Todo el tiempo Sí, güey Sí Todo el tiempo Pero... O sea... Hoy en día lo tenemos relacionado como un apocalipsis, güey Como todo el mundo se cagó al inicio del COVID Por el miedo De que este virus Eh... Que nadie sabía de nada, güey El coronavirus Claro Eh... Pudiese mutar y empezar a hacer estos cambios Eh... Físicos Matarte y estar con vida, güey, ¿no? Pero... Aún así El origen de... De este ser Vamos a ponerlo De este ente Que ha salido en millones... Pues en miles de películas Sí, en series de literatura Sí Y es más que nada un monstruo moderno Uh-huh Eh... Tiene orígenes en el vudú de Haití, güey Ok Eh... Pues... Todos conocen... Bueno, no todos, güey Está la leyenda de la bruja de vudú, güey Que lo practicaba en... En... Nuevo Orleans Sí, bueno Que sí logró a... Resucitar y mantener que esté en estado... Eh... Pendejo activo Ajá Es la palabra adecuada, güey Este... De... A... A hombres Sí Que cumplían Las órdenes que le daba esta bruja, ¿no? De vudú O sacerdotisa Como se le pueda... Diría decir Es correcto Porque si hemos... Eh... De indagar en... Casi todas las religiones Porque ya vimos que el vudú, ¿no? Es una de las excepciones Uh-huh En la mayoría De todas las religiones Si no es que está prohibido O sea, en realidad Debes de dejar descansar a los muertos O sea Literalmente en otras religiones Si está prohibido Revivir a los muertos Sí Y también cuando te encuentras Una lámpara maravillosa No puedes hacerlo Es una de las reglas Ah, sí Lo dice el genio Anteladino, güey Y... Eh... Te digo Es de lo más difícil Que se puede Obtener un registro O sea De cómo entablar Regresar a la vida Regresar a la vida O por lo menos Entablar comunicación Con los muertos Bueno, yo creo que Para tener un registro Deberías de haber tenido Este... Por lo menos 12 cabrones Que te siguieran Como pedo Y... Y observar Cómo se habría Una esposa Y... Y... Una mamá Que... Cogió con una paloma, güey Uh-huh Para poder observar Tu... Resucitación, güey A los tres días, ¿no? Pues sí Fíjate que... Pues... Obviamente no había El análisis forense Como tal En la antigüedad, ¿no? Yo creo que Pudo haber sido Una cruda, güey Pues... Sí De tanto vino Que se pisteó La última cena Este... Pues tú también Cuando te levantas Bien crudo Pareces zombie, güey Pinches ojeronas Y... Hay raza Que hasta amanece Y hasta golpeada Después de una peda, güey O en otro estado, güey Ya sé, güey Sí El peor es que... El... La necromancia, güey Está así como... No solo súper mal vista, güey Sino, tío, prohibida, güey ¿Qué es la necromancia? El... Este... Es como muy exclusivo, güey De ciertas religiones O... O prácticas, güey En la... No sé, güey Desde la Santa Inquisición Que quemaron Todo ese tipo de material Se le asocia mucho Tanto a los gitanos Como a los del vudú Y no estoy muy seguro Si al Palo Mayombe, güey Porque el Santería Y al Palo Mayombe Consultan mucho a los muertos Sin embargo, no quiere decir que... O sea, los respetan mucho Y cuentan con ellos para chambear Sí, pero... Pero estos güeyes están trayéndolos De allá de donde están aquí A la vida, ¿no? Pero como un muerto, güey Allá están contactando El espíritu de los muertos Correcto Pero ya en el vudú Se maneja el pedo del... Te fuiste y te regreso, güey De la reanimación A un cuerpo muerto, güey Imagínate todo lo que pueda conllevar, ¿no? De la putrefacción corporal A eso me refería Con lo de la análisis forense Después de tres días Porque aunque estuvieron Encerrado en una cueva Digamos que era hermética, güey Este... No sé Las condiciones ambientales Tuvieron que haber Afectado en un cuerpo humano, güey Aunque seas el elegido Tu cuerpo sigue siendo De carne y hueso Sí, pues como dice el dicho, ¿no? El muerto y el apestado A los tres días El arrimado El arrimado, perdón A los tres días apestan Y sí Pues sí Entonces No sé, o sea Está cabrón Porque muchos dicen Bueno, a lo mejor Eso lo vamos a tocar más adelante Pero Ves que Hollywood Ayuda mucho Con las mutaciones De los zombies Haciéndolos Super humanos Pero no vivos Cuando en realidad Sí te pones a pensar Que Pues Es un cuerpo ya Descompuesto Con las articulaciones rígidas Con Pues Todo apagado Sí O sea Todos los sistemas El nervioso Todo está apagado Y te reviven Pues no puedes tener La misma agilidad Que cuando andas en Pues Vivo Al vivo, ¿no? Pues sí Y creo que la definición Que estamos manejando ahorita Es más a lo que Hollywood Nos ha dado Claro, porque es genial También un perro zombie Ajá De 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 Que esté muerto Y que haya revivido Pero Creo que la definición Y me voy a animar a decirla Con mis palabras Un poquito más acertada A lo que es un zombie real Bajo el vudú Ok Y ¿Cómo se llama? Médicamente Con un virus Que puede pasar Ajá Es la siguiente Es el estado Hipnótico Catatónico Ajá Del cuerpo En el cual Puede recibir órdenes Ok Y andar Y ejecutarlo Sí, claro Ajá A veces Puede tener Este Síntomas De Impulsos De ira O ¿Cómo se le llama? Pues son tus instintos Más primitivos Ajá Ya no razonan Si lo ponemos a ver Desde un tema apocalíptico Con un virus La rabia puede Catalogar a un güey Como zombie Porque se pone como Pendejo ¿Sí me explico? Ahora un virus Que te eleve La pinche fiebre Que te haga Pues ahora sí Lagunas mentales Y que pierdas La razón Y te ponga En un estado animal Literal Este Es lo que hacen ver También A los Zombies En varias películas No necesariamente Este muerto Que trae la mitad Del ojo salido Y todo el pedo ¿No? Que tendría sentido Por lo que te decía El cuerpo Ya putrefacto Simón Y si no quieres ver Al zombie De Hollywood Como este Super zombie Que anda Que brinca Que no tiene Pues como los bebés Así No tienes miedo Al peligro Nos remontamos Que realmente Sería un cuerpo Descompuesto Que le están cayendo Los órganos Por eso los ojos Están fuera Caminan lento Y cuando quieran Hablar Pues Pinche cerebro Medio comido O sea Por eso Le dices una orden Y van y lo hacen Camina por frente De hecho Nos locos Adams Largo Es un zombie Vudú Es por eso Que es Como se llama El mayordomo Cumple todas las órdenes Cumple todo Entonces Lo que hacían Las hechiceras Vudú En Haití Es de que veían Ahora si que eran Scouts Como para Fútbol americano Soccer Lo que sea Un casatalento En que veían Un cuerpo De un hombre Que les podía Funcionar A su vivienda Y le aventaban Esta bebida Que los dejaba Pendejos Y los Efectivamente Si los rebajes Creo que eran de Belladona con Tolache Ándale Y lo transformaban En el cual Si el cuerpo Parecía que había Muerto Pero después Resucitaba Y como que Médicamente No te puedo explicar Porque no soy doctor Pero lo que así Es de que En ese lapso Que perdía oxígeno El cerebro Es donde Podía influir La hechicería Entre comillas Lo que era La religión vudú En que solamente Te sigues Allí a las órdenes Pues quedaba Como un estado Hipnótico Sí Porque también No sé Si sepas Que uno De los métodos Para hipnotizar A alguien Es el estado Sorpresa Ok Si no lo has tripeado No No lo has tripeado Búsquenlo También ahí Para que no me tomen A mí como loco Para los que creen En la hipnosis Pero no vayan A wikipedia Por favor Está este pedo En el Del que A la persona Que van a Hipnotizar Cabrón Ok La tumban Sin previo aviso Ok En que Tú la estás Endiosando Hablándole Yo te puedo estar Hablando En una En una voz Monotona Así todo este tiempo Sí Pero de repente Yo te tumbo Tú pierdes Tu psique En este momento Porque te sientes Que estás a caer Ajá Y ahí es donde Yo influyo Con el duérmase Ok Ahí metes el mensaje Y funciona Más Tiene más eficacia Que el método De John Milton Ajá Que es la hipnosis Ericcionada creo Ajá De poco a poco Te va induciendo el sueño Sí es la ereccionada Ajá Esta La he visto Con diferentes Métodos de caída Wey Y en una Pues sí salvaje Wey Fue donde la Das de cuenta Que tipo cholo Lo tumbaron a la persona Wey Y La de la cacha Y ya nomás es donde le dice Que estás bajo Las órdenes Ahorita que yo despierta Los dedos Y pum Y funciona Y la otra es de que En un saludo Wey Que Ah yo vengo Como que Porque dicen que la hipnosis Funciona si tú quieres Sí claro Es donde tú accedes Donde tú das permiso Ajá Y en una de esas Es como que Ah mucho gusto Pues yo soy Bamba Y pum Te voy al pinche jalón Wey Entonces tú en esa sacudida Es de cuenta que literal Sacudas un Cerebro como el boxeador O la caída Es el ejemplo que les estoy dando En el cual El cerebro Le vas a introducir Información Para que esta persona Te haga caso Y haga la hipnosis Wey Claro Y Está interesante ese método Sí wey Está muy salvaje Yo lo vi Y dije A la verga wey Qué pedo Entonces a mi jefita Le debo Lo de la hipnosis Wey Porque es como Cuando no estás poniendo atención Y te pegan un madrazo Wey Y hazme caso Sí como no Sí Ándale wey Así wey Exactamente Y te digo que con los zombies en Haití Wey Pues hacían su Su cazatalentos Wey Para agarrar a hombres fuertes Que les pudiera ayudar En sus casas A limpiar A pues Arar el terreno Wey O mover las carretas Mover cosas fuertes Sí pues Caballos ahí O animales de O estes de carga Lo cometían como un esclavo catatónico Wey Eso es lo que Pero si pasaba un lapso En el que Pues se perdía el vato Lo enterraban Como que Sí 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 O sea Lo más así como se muriera Que para que la temperatura Estaba tripeando Lo que es como que Todo un proceso Sí es un ritual Ajá Un ritual Pero también un proceso Científico Por así decirlo Sí 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 En el cual la temperatura Pues allá en Haití Y luego la tierra Y todo este pedo Se hace la descompensación corporal Y la falta de oxígeno E influía que pues Podrías tratar Y como que lo metieron En un temazcal vato Ajá Entonces Bueno no Casi no lo hemos dicho Porque la verdad Esa frase me da risa Pero siempre Lo que es la brujería Y el La ciencia Es esta Constante Donde dicen Es que ustedes Lo llaman ciencia Nosotros llamamos magia O sea Entonces Pero sí Son muy parecidos Artes Las artes ¿No? ¿No me acordaste Que estábamos definiendo Esto del vudú Y sí El vudú es este Muñequito Lleno de alfileres Para los que ya Más o menos Ubican En la naturaleza Existe Un parásito De un honguito Que efectivamente A las moscas Se les sube Y las Les da las órdenes Yo he visto Moscas Escarabajos Arañas Tarántulas Y hasta ratones Cabrón Con ese parásito Es cierto Sí Sí Entonces Si funciona En el En el ratón Funciona en el puerco Puede funcionar En el humano Esa es la La línea Del Experimento científico En animales Es correcto Y qué miedo Te imaginas Que ser controlado Por un pinche parásito O sea literal El parásito Es como Una lombriz Que se hace Se ramifica Sí claro Como un sistema nervioso Y Lo he visto Se apodera Ajá güey De hecho está el del hongo Y el otro Que es como gusano Son dos tipos De De parásitos Que es Te invaden Todo tu cuerpo O sea hablando Sí 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 Desde el cerebro Pues controlan todo Con un microchip Ándale Qué Qué cabrón Sí güey Está bien loco Y eso está en la naturaleza Pues no simplemente en la magia Yo aquí tengo una historia Que en 1980 Que pasó en Haití güey Este De hecho La tomé de BBC News Ok cuéntale Cuéntale Y dice así En febrero de 1980 Un hombre entró A la aldea de Lestré En el centro de Haití Se acercó a una campesina Llamada Angelina Narcisse Y le dijo que era Su hermano Claire Bius Ok La última vez Que vio a este Hermano Estaba en un ataúd A punto de ser enterrado Hace 18 años O sea Te estaba hablando Como en el 68 62 Claire Bius Se presentó Usando un apodo De la infancia Que solo los hermanos Conocían Y recordó cosas Que nadie Fuera de la familia Podía saber Claro Así Después de escuchar Su historia Los familiares Se acostumbraron A la idea De que un ser querido Había regresado Al mundo de los vivos El caso de Narcisse Fue solo uno De varios informes En Haití En el último siglo De personas Que se creían Muertas Y enterradas Que luego Habían reaparecido En algunos casos Alteradas Aparentemente Sin voluntad propia Como lo que En la cultura popular Se le conocían Como zombies El caso Desencadenó Una amplia investigación A principios De la década De los ochentas En la que Participaron Antropólogos Biólogos Y científicos De diversas áreas De medicina En Estados Unidos O sea Se involucró Todo el sector Para atacar A esta cultura Porque Pues como Lo hemos mencionado En algunos otros casos Cuando hay algo paranormal Algo que no se puede explicar Es cuando Más interior Le pone el gobierno En saber Que está sucediendo El gobierno Pero Lo que tienen Común todo esto Es para Catalogarlo Como una charlatanería Claro O sea Demeritarlo Sí, claro Degradarlo Demeritarlo Decir que eso No es cierto Que no lo querían El foco de interés Fue una poción Misteriosa Utilizada por Hechiceros Vudú En Haití Para poner A las personas En un estado Similar a la muerte Y luego revivirlas Que es lo que Ha mencionado Sí, bueno Los científicos Creían Que un análisis De esta poción Podría aportar Nuevas pistas Sobre el sistema Nervioso La posibilidad De hibernación Humana Y tratamientos Para enfermedades Como esclerosis Múltiple La diferencia Entre el caso De Narcisse Y otros Informes De zombies En Haití Es que su muerte Había sido Ampliamente Documentada Sí, sí, sí Al estilo Nicky Six Ándale Simón La diferencia Perdón Fue internado En el hospital Estadounidense Albert Schweitzer En The Saples No sé Dónde queda Exactamente En abril Del 62 Sintiéndose Enfermo Y escupiendo Sangre Los médicos No pudieron Hacer un diagnóstico Pero Los registros Indican Que su estado Impeoró Y que murió Tres días después A la edad De 43 años Se tiene Su certificado Médico Sí, su acta De función El certificado De función Firmado Por un médico Estadounidense Y otro haitiano Señala Como causa La hipertensión Maligna Y el edema Pulmonar Tuberculosis Fue enterrado Al día siguiente El programa De noticias Newsnight De la BBC Presentó Un largo reportaje Sobre el tema En 1984 En una entrevista Con el programa Narcisse Contó Que pudo Oír a los médicos Decir que estaba muerto Y escuchar a su hermana Y a otros familiares Llorar en su propio funeral Imagínate En el ataúd Qué pinche tensión Sí Y eso sin poder moverse Ni hablar Dijo Que recordó Que lo colocaron En el ataúd Que lo bajaron Y lo cubrieron Con una tierra Güey Tuvieron que abrirlo O sea Si se murió en un hospital Le tuvieron que haber hecho Una pinche Autopsia También sintió un clavo En el ataúd Que perforaba su mejilla Señalando Mostrando una cicatriz En donde Los había sentido ¿No? Por la noche Explicó Narcisse Lo sacaron del ataúd Lo revivieron Con otra poción Y lo llevaron A la granja De un hechicero vudú El brujo Era el mismo hombre Que Según él Le había administrado En secreto La poción Que lo había puesto En estado de muerte Ok La zombificación De Narcisse Había sido un castigo Según las tradiciones Locales de la religión Vudú Lo habían castigado Por negarse A mantener A los hijos Que tenía Con algunas mujeres Y por negarse A ceder tierras A un hermano Necesitado Ok O sea Le pegaron El child support ¿No? Le pusieron Esa madre El reportero De Night De News Night También habló Con los residentes De un pueblo Que habían Asistido al funeral De una mujer Llamada Francina Y Lenius En febrero Del 76 Ok Años más tarde La policía Lo encontró Vagando Por el bosque Perdón Si La encontró Vagando Por el bosque En 1982 Y su madre La reconoció Gracias a una Marca De nacimiento Ese pinche Lunar En la nalga Si 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 De huevo A Francina Se le había dado La misma poción Como castigo Por adulterio Por andar de puta Narciso Narciso Contó Que Volvió A trabajar Después De ser Revivido Pero Que estaba En estado Semicatatónico O sea En que Sabía lo que Estaba haciendo Como esas veces Que estás tomándote Una siesta Y te levantas Para mejor Estás en el sillón Ahí dorme Y dices Mejor mueve la cama A descansar bien Como que Cuando despiertas De todo tu sueño Y de la siesta No recuerdas Como llegaste Del sillón A la cama Yo creo que Así es como Que tienes O como Cuando andas bien pedo Y se te corta El chip Así en segmentos Y se te borra Es lo que creo Que ha de haber visto O cuando te levantas A hacer pipí Y resulta Que te me hacen El lavabo A todo les pasa ¿Verdad? Ah ok Con eso En este estado Se vio obligado A trabajar Durante dos años En las plantaciones Del hechicero Lo que había mencionado Si 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 Señaló Que más de un centenar De zombies Como él Trabajaban en esas plantaciones Hasta el día En que uno de los zombies Mató al hechicero Se le reveló Si Los zombies Fueron liberados Y Narcise Vagó por el país Durante otros 16 años Antes de regresar A su aldea El caso de Narcise Y la investigación Que llevaron a cabo Los científicos De la poción Zombificante Se relató En En el BBC News De Brasil La historia de Narcise Publicada en la prensa Local Llamó la atención De la Marc Doyon Director del centro Mars Clean De psicología Y neurología En Puerto Príncipe Doyon Entrevistó a Narcise Y a su familia Y convenció De que él Era quien decía ser O sea El vato Dijo Sí, sí, sí O sea No estoy muerto No, no, no O sea El doctor Ah, ok, ok, ok Dijo Ok, lo que está diciendo Sí, cierto Cool Creo contigo Chido Doyon le comentó A un colega En Nueva York El prominente Y galardonado Científico Nathan Clean Quien se dice Que es el padre De la psicofarmacología Por sus descubrimientos Pioneros en el tratamiento De enfermedades mentales Como la esquizofrenia Y la depresión O sea El Xanax Todo ese pedo Ribotril Ribotril No sé ¿El valium también? Ah, no, eso es para la epilepsia Sí, bueno Convencido del potencial De la poción Utilizada en Narcisse Clean Convenció a otros Investigadores En Estados Unidos Y recaudó fondos Para financiar Una investigación En Haití Mejor conocida Como unas vacaciones El hombre elegido Para esta investigación Fue un joven Antropólogo Y botánico O canadiense Del Museo Botánico De Harvard Wade Davis Bueno, ese era arqueólogo Sí En 1982 Pasó varios meses En Haití Entrevistando Hechiceros Voodoo Recolectando Muestras de la poción Y sus ingredientes Y luego analizando El material En la Universidad De Harvard A palabras De Wade Davis Dice Cuando traje la mezcla El primer paso Fue tratar de identificar Los diversos ingredientes Entre componentes Vegetales Y animales Analizamos las plantas En el Museo Botánico Los animales Del Museo De Zoología Comparamos todo Y el componente Que más llamó la atención Fue un pez De la familia De los Tetraos Tetraos No soy Biólogo Pero es un tetradón Ni hablas latín Ajá Sigue diciendo este wey Consulté a tres expertos Para averiguar Si este pez Tenía alguna característica Peculiar Y los tres Se echaron a reír Porque este pescado Tiene una neurotoxina Extremadamente potente A la piel Los ovarios Los intestinos Y varios órganos Internos Llamados Tetrodoxina Un anestésico 160 mil veces Más potente Que la cocaína Y lo sé Por experiencia Imagínate Y ya menciona Sigue el relato Este pez Tiene más de 200 especies Incluido el pez globo Llamado así Porque se hincha el cuerpo Cuando se siente amenazado La señora Es correcto Ese era uno De los únicos Ingredientes comunes En las diversas pociones Que Davis Había recolectado En Haití El pez Es muy conocido En Japón Porque eso es donde Se lo comen Es donde le dicen El fugu Que lo Tienes que pasar Como casi 10 años En una escuela Especializada Para sacar Esos filetitos Si no tienes que Estar certificado Si no puede ser Cualquier pendejo Jugándole al Al Quita escamas Y Davis Mencionó otra vez Debido a que Los japoneses Han comido pescado Durante tantos años Y debido a que Varios soldados Fueron envenenados En la segunda guerra mundial Existe una extensa Literatura biomédica En el país Sobre el tema Es como Como se llama Geografía añera Simón Está bien perro Esa voz me gusta Como sale De documental Entonces Puede enumerar Todos los síntomas Típicos de la intoxicación Por la tetrodoxina Y me impresionó La cantidad De síntomas distintos Más de 20 Todos coincidían Con que los síntomas Reportados No solo por Narcise Sino también Por los médicos Que se ocuparon De él Y otras víctimas De la poción Yo creo que le dijeron Es más potente Que la cocaína Y todos los médicos Le pegaron Chupe Vamos a ver Qué pedo Pues debo decirte Que los grandes Descubrimientos Han sido gracias Al LSD Después de que Descubrieron Esa madre Es pinche científico Se aventaron En los viajes Al futuro Regresaron Y tenemos Mucha tecnología De punta Gracias a eso Lucien Sky with diamonds Exactamente Más adelante Encontramos En esta literatura Japonesa Descripciones De casos Que eran iguales A la zombificación En Haití De individuos Declarados muertos Despertándose En la morgue Siete días después O de muertos Despertando en vagones Camino a la cremación Todos ellos Fueron víctimas De envenenamiento Por fugu E incluso Había casos recientes Mal pedo El verano pasado Hubo un caso En que un hombre Que se despertó En el ataúd Y estaba bien O hace dos mil años Un hippie Despertó en la caverna Con hoyos en las manos Pueden ser de la También de lo que Se está apoderando El pobre Pues Pero si te das cuenta Hay también Hablando ya De la ciencia médica En las películas Los villanos Sacaban machacas Que fijan su muerte Se inyectan esa madre Y el antídoto Para que su frecuencia Cardíaca esté Para que los Declaven muertos Y ya una vez Que pasan Les vuelven a inyectar Esa madre Y otras Vas para arriba Yo había leído Con los ninjas Que tenían ese pedo De la meditación Chingona Que podían reducir El latido A cuatro veces Por minuto Yo había visto El ritual que hacen Como doco El de los tambores Simón Que si ahí está No me acuerdo Si en el tíbet Pero Si Si los monjes En el tíbet Tú te pones a meditar Con un Triángulo o algo Y al lapso De los cinco minutos La frecuencia En que estás Con el instrumento Lo empiezas a bajar Tu corazón Empieza a asimilarse A eso Si porque Esas sermones Con tambores Entonces los van tocando Y creo que son como Es casi un día completo Y te bajan La pinche frecuencia Cardíaca O sea Así Por eso me acuerdo Mucho del maestro Doco de Libra De Libra Que dicen No mames Se la jalaron Con ese vato No pues si Si existe ese ritual Pero no rompes Un cascarón Y sales joven Da huevo O sea Ya Esa es una mamada Pero Pero si te bajan Tu frecuencia cardíaca No al grado De que te puedan Declarar muerto Clínicamente Pero este medicamento Si Digo No lo nombran Ni nada Porque Ahí ya ustedes Revisan su cultura Popular En las series Y diversas películas Donde han utilizado Este medicamento Que fue descubierto A base de todo Este desmadre del vudú Si Las muestras traídas A Haití Fueron llevadas Al hospital Presbiteriano Columbia En Nueva York Donde se probaron Sus efectos clínicos En ratas Y monos No es vegano Este podcast La droga Fue aplicada Directamente Sobre la piel De los animales Ni siquiera Los inyectaron Ni se los dieron a beber Nada El profesor De neuropatología De la universidad De columbia Leon Roisin Coordinador De estas pruebas Le dijo A Newsnight Que Después de 6 O 9 horas Los ratones Dejaron de responder A estímulos En los ojos Oídos O incluso Al dolor Poco a poco Los animales Dejaron de moverse Desde lejos Parecían que las ratas Habían muerto O estaban en coma Sin embargo Pudimos ver que respiraban Y su corazón Latía Alá Este que perro Ya que mal pedo Por los ratones Pero que mal pedo Por la ciencia Y retraían sus músculos Cuando eran estimulados Por electrochoques En las extremidades Como en los huevos Algunos Esos ratones Permanecieron En esta situación Hasta por 24 horas Es que los huevos No son extremidades Estuvo Muy chingón Pero de hecho Desde la distancia Parecían estar en coma O muertos Así como una buena cruda En los monos Muchos Más agresivos Que las ratas La droga Cambió por completo El comportamiento De los animales En solo media hora Estaban en una especie De letargo Catatónico Conscientes Pero insensibles Al dolor Ok Ahorita Esto porque Eran animales más pesados Si Insensibles al dolor Ahorita vamos a pasar A un caso Que está de moda El mes pasado Estuvo muy de moda Con las altas de baño Algo así Pero más cabrón Para Wade Davis El pescado No es el único componente Que juega un papel importante En las historias De zombificación En Haití Otra sería Una planta De la familia De las Daturas Utilizada tradicionalmente Por varios pueblos Indígenas De Centroamérica La famosa Hierba del Diablo No Zacatito del Diablo Ah no El Zacatito de Lucifer Es otro Del libro Del mismo nombre De Carlos Castañeda Esta Datura O sea Carlos Castañeda El vato Que es uno De los Que se podría decir Sospechosos En la muerte De Bueno De la desaparición De Jacobo Grimberg Ese cabrón Tiene propiedades Alucinógenas Y la intoxicación Con la planta Puede provocar De todo Desde delirios Y alucinaciones Hasta desorientación Comportamiento sumiso Y apático Es como la mota También Hay unos que les pega No a esos güey Les da risa Les da risa O les pega La pinche pálida Delirios Güey También Davis informó Sobre sus hallazgos Y experiencias En Haití En el libro La serpiente Y el arco iris Un gran éxito En ventas En el 85 Adaptado al cine En el 1988 En la película De Wes Craven The Serpent And The Rainbow Actualmente Davis es profesor De antropología En la Universidad De British Columbia Allá en British Columbia En British Columbia Sí Ya cuando lo dijiste Tú dices Ah también lo puedo decir Güey Autor de varios libros Sobre culturas indígenas Y fue nombrado Uno de los exploradores Del milenio Por la National Girographic Society Ahí está Quiero ver esa película Güey Ya me puso Intrigante Entre tanto Sus teorías Sobre la composición De la poción Y la zombificación Fueron bastante Criticadas Y dividieron a los Investigadores Como todo lo paranormal Científicos estadounidenses Examinaron las muestras En 1986 Y dijeron haber encontrado Restos insignificantes De tetrodoxina Y que no habría Fundamento Factual Sobre el papel De la substancia En la zombificación O sea Que la teoría De Davis De Wade Davis Vale a verga Güey Porque era mínimo Lo que se encontraba Y eso no te causa De estar muerto Ni nada O con esa dosis No llegarías A ese estado Por otro lado Científicos suizos Identificaron cantidades mayores En las mismas muestras Así que los estadounidenses Hacían pendejos El antropólogo Cree que el efecto De la poción Así como el de otras drogas Depende de quien la toma Y de como la toma Es correcto Factores como la expectativa Sobre la acción De la droga Y el conjunto De las creencias Costumbres Y presión social En el que está inmerso El individuo Tienen un gran peso De esto Poniendo un ejemplo Si tú andas bien Verrillado Después del jale Si te tomas dos cheves Te quedas dormido Pero estás en una fiesta Te tomas dos cheves Te quieres aventar un 24 Y ya te quedas dormido Y lo No güey O lo conviertes En violencia intrafamiliar También güey Pero eso es con tequila No güey Con cheves también güey O con poco güey Con poco Con poco nada Depende Se les bota Bueno mami Clervido Narcise Que pasó a vivir Con su familia Desde su retorno al pueblo Murió en 1994 A los 72 años de edad Y así es El tema científico De la zombificación En Haití Ahorita me recordaste Un artículo Que leí hace un chingo Que viene de la fuente De los deseos O Arial 12 O la que quieran Porque no me acuerdo Positar la fuente Sin embargo explicaba Que este tipo de ritual Vudú Que no era oficialmente Vudú Sí Venía de Despuesito De la esclavitud Cuando empezaron A agarrar a los morros Para mandarlos a la guerra Entonces muchas familias Para que no enviaran A su ser querido A la guerra No Los zombificaban What O sea Los metían en ese estado Con un brebaje En el que duraban muertos Tres días Iba la milicia Iban a determinar Que Sí está muerto Ajá Efectivamente Sí, sí Está muerto Entonces Este Vámonos Y nosotros No, no Lo vamos a velar nosotros Tranquilos En tres días Se los llevaban Y ya Pues a los tres días Se levantaban Nada más que el pedo Es que como no les llegaba El oxígeno al cerebro Sí venían Diferentes O sea Venían afectados O sea Revivían Pero ya Falta de oxígeno A la mejor Es correcto Sí, porque pues Sí los enterraban Y todo el desmadre Pero pues Se hablaba ya también De este tipo de brebaje De una especie De estado De catalepsia ahora Y porque pues A los tres días O tres regresaban Y Pues Pues Como decirlo No con el cerebro Medio comido Pero ya con Varias partes Desdañadas Ah, órale O sea Pero conservaban A su familiar Órale, órale O también a un ratero Muy buscado Igual, güey O sea Cosas por el estilo Recurrían a este A la zombificación A la zombificación La palabra zombi Viene del africano occidental Posiblemente del combo Enzambi Espíritu Que significa Espíritu De una persona muerta Enzambi Como chuponcito Cuando habla Como africano O no Chulada Ah, pues Él me dice Chulada Chulada Otra teoría Dice que viene Del bantú Zombi Muerto Que camina O sea Literal Sí No es con M Es con N Zombie En vudú de Haití Se refiere A un muerto Que ha sido Reanimado Por brujería Por otro lado La palabra vudú También viene Del africano occidental O sea Que la definición Del Congo En zombie Es más acertada Muy bien Se dice que la cultura haitiana Es el registro más acertado Del origen del zombie actual Pues son una figura histórica Dentro de las culturas vudú haitiano Entre sus características Está el ser Un muerto resucitado Por medios mágicos Por su maestro del vudú Con el propósito De convertirlo En su esclavo A veces sexual ¿Por qué no? Sí Digo Y ahí tienes el control Sobre la persona Que estás Zombificando Entonces pues Se han registrado Intentos Por reanimar A distintos personajes Históricos Pues tras el fallecimiento De George Washington Su cadáver Se congeló Unos días Para que pudiera ser Trasladado Al panteón De su familia Ok Creogenización Como Walt Disney Fue entonces Que el doctor William Thornton Pinche nombre De película Con actuaciones especiales De William Thornton Le sugirió A los familiares Levantar a Washington Bombeando aire A sus pulmones Y una transfusión De sangre De cordero Pero la familia Se negó a realizar Este procedimiento Pues es que no mames Ya ves el Experimento ruso De la Deep Web Donde le cortan La cabeza A un perro Y lo mantienen Con oxígeno Y sangre La pura cabeza Y el perro Sigue jadeando Y sigue Queriendo comer Los familiares No lo busquen Por favor Los familiares De George Washington Se temieron Que tras Este Transfusión De sangre De cordero Al momento De levantarse Iba a decir Ya me levanté Inspirado en el mito Zombie haitiano Se realizó La película White Zombie En 1932 Siendo el primer Ejemplo conocido De zombie En el cine Sin embargo No es muy conocida Incluso aparecía Bella Lugosi Como maestro De vudú No se quien chingados es No estaba vivo En ese entonces Pero fíjate Antes estaba La personificación De un zombie Conforme a las tradiciones Del vudú Ahora ya Era un negro Los zombies eran negros Ajá Si pues por eso te decía Que viene después De la esclavitud Entonces madre Pero lo que te quiero decir Ahora Es que evolucionó El tema del zombie A que ya es fabricado Artificialmente En un laboratorio A ver Me estás diciendo Que ya es apropiación Cultural Hablar de zombies Si wey Si porque Si te fijas ahora Cuando ven a una persona Drogadicta Perder sus cabales Y tener síntomas Relativamente parecidos A la rabia Anda walking dead Ajá wey Le dicen zombie De hecho Pues si Porque acá Los walking dead Los walking dead De nosotros Son la raza cruda A las 6 y media de la mañana Saliendo de la cantina Wey Uno levantándose Para trabajar Y estos wey Saliendo de ahí Y si monos Sería puro pinche De walking dead Y si ustedes Tienen todo El Como se llama El gusanito Para ver Que hacer un apocalipsis zombie Ahí les va Se ha comprobado Que Australia Es el lugar más seguro Para estar durante Un apocalipsis zombie Life Science Realiza una investigación Global Acerca de zonas seguras En caso de un apocalipsis zombie Tomando como consideración Detalles De la locación Geografía Geopolítica Topografía Accesos A armas Población Y preparación militar Australia quedó Como número uno Pues no es por Aumentarle acá El miedo De la raza Pero ¿Te acuerdas Del programa De Preppers? No De gente Que estaba Preparada O sea Literalmente No para un Apocalipsis zombie Como tal Pero decían Que estas personas Estaban listas Para Digamos El fin del mundo En cualquiera De sus presentaciones En el cual Tenían bunkers Y las familias Completas Tenían Los manuales De sobrevivencia La El entrenamiento Pues no militar Porque no eran militares Eran civiles Pero con armamento Para proteger Sus pertenencias Así como la comida Como cazar Entre otras actividades De sobrevivencia Y había varias familias Que National Graphic No Fue History Channel Quien hizo el programa Fue a entrevistarlos Fue a A ver como tenían Las instalaciones Subterráneas Y demás Si llama Corday Fue como A inicios del 2010 Si antes de los 2012 Efectivamente Ajá Creo que fue como Dos temporadas Una Que se realizó Ya llama Corday Se llamaba Preppers Y también Estas personas Tenían Lo necesario Para Si era Una bomba biológica Si era Un ataque zombie O un colapso económico Verga O sea De Muchas cosas Te empiezan a hablar De esta raza Que si salen Con sus máscaras De gas Salen con sus AR-15 Bueno AR-15 Y O sea Te dan los mapas Te dicen Como sobrevivir Y dices No mames Pinche raza pirata Pero al rato Son los que La película Zombieland También tiene reglas Muy buenas Ah si Claro Muy buenas En la cual Una es no dispararle A Bill Murray Y la fallaron Faltaron esa regla Ok Pero fíjate Con zombie land Es a lo que me refiero Con los Con el virus Ya mutante Con un virus Creado Porque son Super personas Que están No controladas Tienen una velocidad Superior a la tuya Cuando en realidad Yo pienso Que si No sé Estuvieras Después de 5 días De muerto Con el cerebro Medio comido Y por más chingón Que esté el virus Tu cuerpo Ya no te va a responder Pero A lo mejor Ni caminar Pero Hay zombies En las cuales La transformación Es instantánea Y es por el Contagio Es como una enfermedad Si esto coincide Con el contagio De hecho Cuando se trata Del virus De zombies Es por contagio Ya sea por mordida O por la exposición La fuente De este virus Simón Y pues Hablando en términos Científicos Acerca de este Virus mutante O algo Que pudiera ser Más Infeccioso En un artículo De la revista History Channel Samita Andreevsky Viróloga De la Universidad De Miami Explicó recientemente Que en una En una entrevista Que Aunque resulte Altamente Improbable Es realmente posible Que un virus mutado Como el COVID Genéticamente Convierta a los Afectados En zombies Es realmente posible Esto dice La virologa La doctora Imagínense Un escenario En el que Mediante técnicas De ingeniería genética El virus de la rabia Se mezcle Con el de la gripe Para que sea Transmitible Por el aire Con el sarampión Para que produzca Cambios en la personalidad Con el de la Encefalitis Para que el cerebro Arda en fiebre Y aumente la agresividad Y por último Con el del ébola Para que el infectado Sangre por borbotones A borbotones Perdón Todo esto combinado Produciría algo Como un virus zombie Explica Y lo leí Corrido Pero así lo explicó Sí, sí, sí Todas las mutaciones O sea No mutaciones Haciendo una fusión De estos virus Ajá De los virus Para provocar síntomas reales A los de un zombie Sí, por eso dicen Que sí se puede hacer Sí, y también con el de la rabia Es con el que estaban estudiando Ese Nada más como meterle Las órdenes A la víctima Pero pues no mames Y luego hasta en las cartas De Illuminati También sale este virus Come carne Ajá El apocalipsis zombie Y el virus que De Como la vaca loca Ándale, güey Ajá La vaca loca Es un virus zombie Este Bovino, güey Correcto Y creo que es una de las Primeras pruebas Que se han realizado Cerca de la mutación genética En ¿Cómo se llama? En virus, güey Sí, sí, sí Porque la doctora Andravsky Dice La naturaleza no permitiría Doctora Andravsky Sí La naturaleza no permitiría Que todas esas combinaciones Se produjeran simultáneamente Por lo que Lo más seguro Es que se obtuviera Si se obtuviera Fue un virus muy letal Y No se ha vuelto a saber Nada de ello, güey Ajá No No me extraño, güey Pero a raíz de A raíz de esto Tenemos ya La mano humana, güey Ajá En la cual tenemos historias Como El El zombie de 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 Miami, güey El zombie de Tijuana También El que se cae del pinche puente A la vida rápida Y se levanta como si nada El video que estuvo hace como dos meses, güey No sé si lo viste ahí en la calle En la zona norte, güey El vato que se está abriendo El cráneo, güey Se está abriendo el cráneo Sí, sí Literal Con gusanos y todo, güey Es que te estaba sufriendo esta necropsia en su piel de la cabeza Y se corta él para quitarse lo que le está molestando Cosquillas Dice que tenía cosquillas No mames, o sea Y Ajá Te digo Ya hay mano humana en la cual hay drogas En las que Como el cocodrilo O sea Las sales de baño, güey Que produjeron a este vato, güey Allá en Miami, güey Atacar a una persona Morderla Y matar a la otra A mordidas, güey O sea Y eso fue en el 2012 Que todo el mundo andaba bien cagado Y no hay que recordar también Pues o sea Con Racing and Evil, güey Esta serie de videojuegos Esta saga de videojuegos Que pues precisamente Fue llevada al cine Y todo el pedo Pero de temática zombie Claro Super zombie, ¿no? La compañía que desata todo esto Es la compañía Umbrella Umbrella Y salió esta teoría de conspiración Inicios del 2020, güey Donde La compañía que estaba haciendo Los primeros Pruebas en el COVID Había sido la compañía con Raccoon Pero con el mismo logotipo de Umbrella Corp Y todo este desmadre, güey Donde sí te volaba la cabeza Claro Pero De que existe la posibilidad de Modificarlo genéticamente, güey Bueno, no genéticamente Pues ya a nivel Eh Artificial Artificial Eh Es muy probable, güey Que lo estén realizando A lo mejor los rusos ahorita, güey O a lo mejor los gabachos Y es lo que dice En la de Virus Z Donde sale Brad Pitt Que Bueno, en esta película También son super zombies, güey Acá Altamente O sea, genéticamente modificados Pero lo interesante Es que descubren Para camuflarse Porque ya se ven Totalmente rodeados Que descubren que Como que huelen Huelen a los muertos Y a los que no lo están Entonces se le dejan ir A los que sí están vivos Por lo que En el mismo laboratorio Se albergan enfermedades Y este güey se inyecta una Una enfermedad ya Terminal Porque se dieron cuenta Que entre la corretiza Para comerse a la gente Había Recuerdo la escena de un niño Que se quedó en cunclillas Y tapándose los oídos Y muy asustado Pero era un niño Con leucemia, güey Entonces se lo brincaban ¿Por qué, güey? Porque se está muriendo Ajá Entonces se inyecta Esta enfermedad Y este Camina entre los zombies Y no le hacen nada ¡Virga! Claro, ni todos se inyectan Y pues agarran el antidoto Porque pues no mames Está cabrón, güey O sea También está interesante Esa idea Y por ejemplo También en la de The Walking Dead Que la premisa es que Ya todos están infectados, güey O sea, todos tienen el virus Pero es como ahorita el COVID Pero cuando te mueres Es cuando se activa, güey Madre Nomás necesitas morirte, güey Para que se active Te muerdan, no te muerdan Lo que sea O sea, todos tenemos El pinche virus Nada más Nada más Tienes que morir, güey Para que te rebote Una campaña de cremación Después de la muerte, güey Para evitar este desmadre, güey No, más que yo sí Necesito que me creme En tres días después Pero sí, bueno Sí Pero sí, sí, sí ¿Cómo no? En el 2017 La probabilidad De un apocalipsis zombie Era del 0.00014% De llegar, ¿no? De lograrlo De lograrlo A día de hoy Vamos a ver a cuánto está Creo que me habían mencionado Que ya había subido Que estaba como en el 0.5% De un apocalipsis zombie, güey El otro día lo estaba tripeando, güey Hay un... Sí, sí, sí Es el 0.5% ¿0.05? Ajá El 0.05% Pero del 0.0014 Sí, sí, sí Aguantó Es a raíz de la mutación del COVID Y todo el miedo Que sea Y la introducción del crocodile Sal de baño O el CTC De hecho Ahorita me acordaste De... Hace años Hice En mis prácticas de radio En la carrera Una entrevista Con unos chicos Que también andan bien metidos En todo lo del zombie Hicieron un cortometraje Y bla, bla Y hablábamos De que hay un... Había un mapa Que se había hecho Con apoyo de Google Maps Que se llama Map of the Dead Como el mapa de la muerte Oh Nada más que si ahorita lo consultas Ya chingo a su madre Ya dijeron No, ya no Ya no lo podemos sostener Ya estuvo Pero todavía hay capturas De cuando estaba vigente Como se veía Esto era un servicio Que tú podías consultar No simplemente por internet Pero en tiempo real Lo puedes hasta con bluetooth Como Google Earth Ahorita Ajá, sí, sí Pero es Google Maps En el que te arrojaba Como resultado Dependiendo tu ubicación Las armerías más cercanas Las tiendas más cercanas Y todo como para empezar A sobrevivir A hacer tu propia ruta Para encontrar alojamiento Y ver cómo le hacías Para quedar vivo Porque como nunca sabes Dónde ibas a terminar Sí Estaba esta... Vigente Y sí Aquí en Chula Vista Me señalaba las armerías O las Walmart Donde podía encontrar municiones Donde podía encontrar Todos los suplementos De campamento Todo este pedo Es como El Office Depot Gabacho Para el regreso a clases Sí, más de cuenta Pero ese sí era Para un apocalipsis zombie No, órale En tiempo real O sea Pinche tráfico Te decía como el Güey Que en esta Está más tráfico Ah, pues aquí hay un chingo De zombies Por aquí no pases Sí, güey Está tripeado Sí, está bien, perro Nada más que Ya ahorita no está En funcionamiento Según la página Es por falta de presupuesto Pero Según Algo saben que nosotros no Pues yo creo que sí, güey Y va a estar muy cabrón, ¿no? Porque Pues es que quién sabe Porque aunque Aunque sean zombies No dejan de ser personas Y de tener las mismas articulaciones Y biológicamente hablando La misma O sea, va a ser el mismo cuerpo Entonces Por eso es el cliché De si te encuentras un zombie Dale a la cabeza, güey A huevo O sea, pues el cerebro Es el que controla todo Entonces Apagándolo Queda Pues totalmente Fuera esa amenaza Sí, es el cerebro O la caca ¿No te sabes ese? No Estaban haciendo Elecciones Para ver quién iba a ser El presidente del cuerpo, güey Ajá Ah, sí, ya Sí, sí, sí Y pues el cerebro Como siempre Las tenía de ganar, ¿no? Y pues ya estaba debatiendo Y llegó la oposición Que fue el corazón Y en el otro partido político Eran los pulmones, güey Estaban debatiendo En este debate Este, electoral Ajá Y en el cual El candidato independiente O sea, es como un cerotito Una caca, güey Ajá Y empezaron a debatir, ¿no? Todo el mundo Y el cerebro En la reelección Donde que Ustedes saben Que pues yo Mis impulsos A raíz de la energía Que les transmito Hago que Este cuerpo ande Si yo Mando una señal negativa El corazón Falla Y la chingadera, ¿no? Todo el pedo, ¿no? Y el corazón No, pues si yo dejo de latir Automáticamente El oxígeno Se deja de irrigar Por todo el sistema La sangre es el líquido vital Y yo les aseguro Que si votan por mí No dejaré de latir nunca No necesitaremos marcapasos Los pulmones Sin oxígeno Sin el aire No podemos convertir El dióxido de carbono Este Para los árboles Y en los árboles No nos van a transmitir oxígeno Y lo cual El oxígeno Hace que se oxigene la sangre Llega al cerebro Y hagamos todo esto Juntos Por eso yo te invito A que votes por mí Para respirar siempre Y la caca se suelta riendo ¿No? Ja, 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 ja Ustedes voten por mí Que yo soy bien atrabancado Y no soy manchado Y que yo quiero ser presidente Porque voy a hacer grandes cambios aquí ¿No? Y si robanles mucho la mano Y todo el pedo La caca, güey Y lo estaban haciendo Sus propuestas Y todo mundo, güey Dentro del cuerpo Se empezó a rir De que no mames No seas mamón Tú qué chingados, güey Tú no tienes ninguna función Tú eres la mierda, güey Tú eres la mierda del cuerpo No vales verga Le dicen, ¿no? Y ya les Ah, sí, putos Van a ver Y la caca empezó a boicotear, güey A sabotear A sabotear, güey La pinche caca Dejó de salir un día Dejó de salir una semana Dos semanas Tres meses Y de repente, güey El intestino Pues empezó Acá A hinchar Y dejar de funcionar Porque, pues, estaba tapado Sí, bueno Y la sangre también Se empezó a golpear, güey El estómago, güey Pues ya no podía soportar Más comida Ni nada Los pulmones Se empezaron a presionar Porque, pues, eh Y la cavidad Toráxica, güey Se empezó a llenar todo El corazón Se empezó a sentir bien oprimido Y el cerebro se cansó De estar mandando señales Por abrir el culo, güey Y la caca No salía, no salía Hasta que dijeron No, todos hay que votar Por la caca Para que sea presidente La moraleja de la historia Es de que cualquier mierda Puede llegar a ser presidente Güey Sí, sí Literal ¿Cuál? Los Simpsons Muy acertado Pues bueno Estuvo muy chingón, ¿no? De esta zombificación A mí me gusta mucho El tema de los zombies Pero los del cine Y los de los cómics Se me hace muy chingón El estar en un apocalipsis De verdad Güey, es que Ya me recordé El tema que Dije que iba a decir Que fue reciente Ajá Porque salió a la moda Sí Este Jeffrey Dahmer Ajá Este asesino serial Sí, sí El caníbal de Milwaukee Ajá Él estaba Realizando Zombies, güey Sí Con sus víctimas En el cual Les perforaba el cráneo Ajá Y les inyectaba ácido Hidroclórico Ajá En pequeñas cantidades Para ir resolviendo El córtex cerebral Sí, bueno Y poder su Este Que sean muy Pues ahora sí Que como un zombie viviente Para él, ¿no? O sea Que no se apartara nunca De este cabrón Y todo el pedo Sí En el cual Tuvo como que En dos ocasiones Le funcionó Pero que la batería Se le acabó A sus A sus zombies, güey Muy pronto, ¿no? Sí Eh Que ha cagado, güey Que un pinche Asesino de serial, güey Tuvo Cuántas aportaciones médicas Pudo haber hecho la ciencia, ¿no? Simón Sí, sí, sí Que ha cagado, güey Sí, güey No quiero decir que es un genio Porque no lo ha hablado Porque no lo es O sea No, no, no Pero Pero son de esos descubrimientos Por accidente, ¿no? Ajá Pero el vato Perforándole El cerebro Y no sé Es mamón, güey De hecho, pues alrededor de Jeffrey Dahmer Hay otra teoría de conspiración Que la vamos a hablar después No la quiero quemar ahorita Va Y ustedes tampoco Quiero que se quemen Más de una hora De esto Y pues recuerden de seguirnos En todas nuestras redes sociales Estamos como Como arroba relatos Y relajo podcast A huevo Recuerden ahí de suscribirse en YouTube Activar la campanita Y pues dejarnos un comentario Sí Déjanos tu comentario Sí, ahí nomás te saludando O que si quieres Te mandemos saludos También ahí Lo puedes hacer En nuestro grupo oficial De relajientos relatores En Facebook también A huevo En Instagram También cuando publicamos Los capítulos Aparte de todos esos pinches Spammers que siempre nos Nos están comentando Sí, güey Es pendejo Pero bueno, está bien Ahí están activos Pues ahí nos pueden dejar También sus comentarios Sugerencias Y pues recuerden que tenemos Varias plataformas En las que nos pueden escuchar A huevo En Spotify En Anchor En Amazon Music Google Podcast El de la manzanita Apple Podcast Y YouTube YouTube Acuérdense de Escucharnos cada viernes Muchas gracias por Prestarnos sus oídos Y tengan cuidado Qué chingados Están tomando En la casa de alguien Por no vaya a ser Que es una pócima De De Vudú, güey Para ¿Cuál vudú? Aquí les dan toloache, güey Y así los apendejan Para que se queden Pendejos Y se queden ahí Con ella O ella O lo que es ella A huevo Recuerden tener su mochila De emergencia siempre a la mano Y pues cuando suceda El apocalipsis zombie Muchos estaremos muy contentos Nos vemos en el mar Pues Llegó a su fin Chao, chao Chau, chao Y así los apocalipsis